El del Oxxo cuando quiero pagar un chicle con un billete de 500 Eres la mamada mijo Hola a todos hoy estamos aquí en un nuevo video de origen del meme Esta vez para hablar de un meme brutal como el del video anterior Brutal Y si no lo has visto te lo dejaré aquí en una tarjetita o al final de este video Bueno comencemos con el origen del meme de hoy Proveniente de la serie animada Jimmy Neutron El episodio que buscamos el día de hoy se titula La Guerra de Talentos Este episodio trata de que en la escuela de Jimmy Neutron Están organizados un concurso de talentos En el que diversos personajes de la serie participarán Entre ellos Jimmy, Sheen y Carl Quienes después de ser retados por Cindy y Libby Deciden crear una banda con la que participarán en el concurso de talentos Todo va bien cuando comienzan a ensayar en el garage de Jimmy Sin embargo en la noche del concurso comienzan a discutir entre ellos en el garage Y unos momentos antes de que comenzara el concurso Y en la escuela las diferencias entre ellos siguen presentes A tal grado de destruir los instrumentos con los que tocarían Después de deshacerse de los instrumentos de Jimmy Comienzan a discutir nuevamente Y es ahí donde surge el meme Este meme puede ser usado para situaciones en las que tú U otra persona realicen algo completamente inesperado Pero eficiente Y que sorprenda a la otra persona A tal grado de que diga la frase de este momazo No en todos los casos Hay algunos que pues les ponen cosas un poco más raras que otras Y pues queda bien Una vez explicado el origen pasemos a ver algunos ejemplos en varios memes que las personas han compartido Yo diciéndole a mi perro que si puede hablar lo haga y no le dirá a nadie Mi perro Eres la mamada mijo El profe viendo como salvé su materia en una semana Eres la mamada mijo Yo viendo mis calificaciones Eres la mamada mijo Mi mamá viendo como recogí toda la casa en 5 minutos para que me dejara salir Eres la mamada mijo Cuando el morro con frente de bocho estornuda, arranca, choca y destruye un auto Eres la mamada mijo Vive sin drogas Yo, chale, otra navidad solo La morro que mandala ver Eres la mamada mijo Mi jefa saliendo a la firma de calificaciones Eres la mamada mijo Yo aventándole un choroto al profe para que no me repruebe El profe Eres la mamada mijo Yo, repruebo y receso, mi mamá Eres la mamada mijo Mi compa llorando con la película del Hachi Teniendo a su perro en la azotea Eres la mamada mijo En el Oxxo cuando quiero pagar mis chicles con un billete de 500 Eres la mamada mijo Yo viéndome al espejo bien pedo después de que dije que ya no iba a tomar Eres la mamada mijo Yo pillando 10 pesos de tortillas y preguntando cuánto es El tortillero Eres la mamada mijo Yo invitando a mis amigos a pistear en lunes Mis amigos Eres la mamada mijo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.